El de UNEC trabajó durante 35 años en el municipio. Gracias. El de UNEC trabajó durante 36 años en el municipio. Invitamos ahora a una persona que queremos mucho y extrañamos mucho a nosotros por la cercanía que teníamos todos los días para trabajar, que es Graciela Zunino. Y vamos a visitar a Marietta Lorena para hacer un saludo de la comunidad. Graciela trabajó durante 32 años en el Consejo de Liberales. Gracias. Queremos invitar ahora a recibir su reconocimiento a la señora Felicita Piseira. Ella trabajó en la Secretaría de Salud durante 31 años. Invitamos a Juliana Morrari también a hacer su reconocimiento. Ahora, a recibir su reconocimiento al señor Carlos Torrente. También lo extrañamos en la Secretaría de Salud. También lo extrañamos en la Secretaría de Salud. Trabajó durante 30 años en comunicaciones y entrega con Melina Chela en la presentación de la Secretaría de Salud. Gracias. Invitamos ahora a alguien que también lo extrañamos y lo extrañamos a todos, pero ellos trabajan aquí en el edificio. A título personal, no les odio esto. Muy especial también. Ella es Graciela de Martino. Trabajó durante la Secretaría de Salud. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. 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 Trabajó de 22 años en la División de Tránsito. Ahora la señora Miltor Indier, ella trabajó 40 años en la Secretaría de Salud. Gracias. Gracias.